Música Quisiera empezar con esta pregunta que tuvo los más votos en la conferencia pasada, que es para todos los conferencistas, ¿qué consideran ustedes que un gobierno democrático podría incurrir en liberticidio y ser tan arbitrario como una dictadura? Por supuesto, porque no sé qué habrá en la mayoría de los gobernantes de América Latina, prometen muchas cosas cuando están de candidatos, prometen que va a haber trabajo, que va a haber seguridad, que van a luchar contra la delincuencia, contra lo ilícito, pero a veces mucha gente cree en eso o se cansa de otros gobiernos y vota. Así como en el caso boliviano, hemos elegido un presidente con más del 55% de votos en la primera gestión, en la segunda era 65% y en la tercera era casi cerca del 70% de votos. Pero aprovechan eso para ya ver otros horizontes, para convertirse más déspotas, para violar la Constitución, para empeorar la situación de corrupción, por ejemplo. Y todo eso, ¿cómo lo hace? Justamente negándote tu derecho a reclamar, tu derecho a interpelar. No puedes decirle a esos gobiernos, estás haciendo mal, estás violando los derechos humanos, no puedes decirlo, porque él dice, yo estoy gobernando con el pueblo y para el pueblo. Entonces, se convierte en gobiernos populistas y, bueno, te dejan a veces, no, a veces, por lo menos en el caso boliviano, te dejan en total indefensión, porque todas las instituciones de manera progresiva, como tienen mucho, mucho poder ya, empiezan ellos a transgredir a las instituciones, como es el órgano judicial, principalmente el Tribunal Supremo Electoral, empiezan a dedo a nombrar jefes de las altas, del ejército, de la policía, no son, o sea, no tienen hoja de vida, una experiencia, digamos, como para poder ejercer ese cargo, sino tienen prontuariados y ellos pueden hacer lo que sea y así te quitan tu libertad, no puedes manifestarte y empiezan a perseguirte, amenazarte, a escarmentarte, o sea, que no siempre un gobierno elegido hace las cosas buenas, sino que también se puede convertir en el peor desbota y quedarse así. Excelente, muchas gracias. ¿Mier? Yo creo que la respuesta siempre, yo soy un fiel defensor de que siempre la respuesta ante esa posibilidad de que un gobierno democrático, democráticamente electo, quiero decir, empiece a transformar la realidad hasta asumirla en la más profunda miseria, ¿no?, como la que hemos tenido que vivir los cubanos y seguimos viviendo los cubanos, yo creo que la respuesta siempre es la movilización ciudadana, la responsabilidad del individuo, la responsabilidad del ciudadano, de todos y cada uno de nosotros, en la participación de la vida política, en la fiscalización de la vida política, en qué se hace a nivel político, cuáles son las decisiones que se toman, y eso obviamente es un trabajo muy duro, es un trabajo que requiere de estar, como decimos los cubanos, de estar conectados, ¿no?, pero es un trabajo necesario, la participación política del individuo en la vida diaria es probablemente una gran tabla de salvación para evitar las derivas antidemocráticas que los gobernantes pueden tener, ¿no?, si uno está, hay una carta que juegan los dictadores, que juegan los gobiernos autoritarios, que es siempre la venta de una propaganda en la cual ellos son los salvadores, tú no tienes que preocuparte por hacer nada, nosotros vamos a hacer el trabajo por ti, y eso genera una apatía política en el individuo, eso genera el divorcio, la distancia entre tú y yo, ¿no?, y el poder de turno, el poder a cargo, ¿no?, y cuando la apatía política se convierte en algo crónico, en una sociedad, el poder tiene su máximo esplendor y entonces puede hacer lo que le dé la gana y puede cambiar lo que le dé la gana y te puede aplastar y quitarte y ponerte donde le dé la gana y tú no vas a hacer más que una ficha más para su propaganda, como terriblemente ha tenido que vivir mi país durante mucho tiempo, ¿no?, que mientras nos estábamos muriendo de hambre, la postal que se conocía de la Cuba era el paraíso al que ven aquí, disfruta con nosotros, meneate y goza en nuestra isla del Caribe, ¿no?, y lo que estaba cocinándose por debajo era precisamente la gran apatía política de una sociedad que durante muchos años dijo ¿para qué me voy a preocupar yo de esto? Si los políticos saben más que yo de esto, ¿no? Entonces, yo siempre creo que la respuesta es la movilización ciudadana y la participación desde ahora. O sea, quiero decir, esto no es algo que hay que esperar a que suceda o a tener mayoría para hacerlo. Yo creo que desde que uno tiene la oportunidad de leer, de informarse, debe empezar a comprender cómo es el proceso democrático, uno debe empezar a comprender cuáles son las garantías que soportan las democracias estables, sólidas, para poder defenderlas en el momento en el que algo huela a podrido en el reino de Dinamarca, ¿no? Excelente. Les quiero hacer esta pregunta sobre, ¿creen que la comunidad internacional tiene alguna responsabilidad en estas situaciones? Y la respuesta, ¿cuál debe ser esta responsabilidad? También adelantando un poco que Cuba durante un tiempo trató de exportar su revolución a otros países de América Latina. Guatemala fue, en parte, embate de ese esfuerzo y padeció un conflicto armado muy largo. Nicaragua, que está ausente en esta conferencia, pero debería estar, porque ahora padecen una situación tremenda. Pero volviendo, ¿creen que la comunidad internacional tiene alguna responsabilidad en estas situaciones? ¿Y cuál debe ser? Yo, si me permite, yo empezaría por poner la principal responsabilidad otra vez en las organizaciones de la sociedad civil, en el individuo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos la capacidad y la responsabilidad de actuar para que la comunidad internacional se pronuncie y no practique la tolerancia a prácticas antidemocráticas de países como mi país o como otros que se están viendo en la región. Hay que ser intolerante a nivel institucional, a nivel político, a nivel diplomático, con esas prácticas, porque cuando llegamos al final del día vemos que los dictadores no respetan el juego democrático, no lo respetan, lo utilizan para llegar al poder, pero luego en el poder pues hacen lo que les da la gana. Y cuando la comunidad internacional permite que delegaciones como la del régimen de La Habana sea parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el país donde no existen los derechos humanos, donde por pensar diferente tú eres encarcelado, juzgado, condenado o asesinado, pues entonces uno se plantea que la respuesta de la comunidad internacional tiene que ser resultado de la presión ciudadana, del rechazo absoluto a los pactos entre instituciones que se reconozcan como democráticas con gobiernos autoritarios. Es inaceptable. Y esto hay que decirlo bien claro y esto además hay que forzar a las instituciones a que entiendan que primero no hay garantías de que se vaya a cumplir ningún derecho posible si se sigue sosteniendo un debate diplomático delicado, púlcro, limpio, etiquetado tras las bambalinas, con gente que no respeta los derechos humanos, con gente que mata, con gente que exporta la idea de un paraíso, de un sistema que va a cubrir todas las necesidades y que va a salvar el mundo, que todavía no lo han explicado cómo. No, llevan años intentando construir el socialismo, no sé cuándo van a terminarlo de construir, pero algunas instituciones siguen comprando ese discurso, esa propaganda. Entonces yo lo siento, yo lo siento, pero la comunidad internacional, los gobiernos democráticos, las instituciones tienen que entender, y aquí uso el tienen que entender, ya no deben, sino que tienen que entender, y todos nosotros tenemos que entender, que no aceptan el lenguaje respetuoso. Aceptan y solamente entienden las dictaduras el lenguaje de las sanciones, el lenguaje del aislamiento, el lenguaje de la no participación en foros internacionales, la exclusión de los regímenes dictatoriales tiene que ser la práctica habitual, para poderlos apartar, para poderlos excluir y poner obviamente el foco en la demanda ciudadana. No quiero ser pesimista, pero a la vez también soy pesimista en el caso de los organismos internacionales, porque en el caso boliviano, los personajes que organizaron las represiones brutales, las masacres en contra de los pueblos indígenas, inmediatamente fueron nombrados asesores o representantes ante las Naciones Unidas, y están trabajando en las Naciones Unidas. ¿Y los ves ahí? Y después de 2019, cuando sucedieron los hechos de la huida de Evo Morales, vino una comisión especial a Bolivia para ver la situación grave. No solamente hubo una fracción violentada, y yo lo siento mucho, la verdad, de la masacre, y había otro, la parte de la oposición, que también sufrieron graves consecuencias. Pero los veedores internacionales de ese equipo se parcializaban con el grupo, que no supuestamente, claro, eran indígenas también, pobres y víctimas, víctimas de la masacre, y no con este otro grupo, y hasta ahora el informe de la CIDH salió parcializado, solamente habla de la masacre, y no así de las represiones y también masacres brutales que sucedieron antes de la huida de Evo Morales. Entonces, en esas circunstancias hay parcialización en los organismos internacionales, y yo creo que debería haber protocolos, normas claras, imparciales, para no conllevar a estas situaciones críticas en nuestros países, porque los que sufren son, es el pueblo. Yo siento decirte, estimado, y también a todos ustedes, o sea, es tan cruel lo que se vive cuando no eres parte, o no tienes un registro, una credencial del régimen, no tienes acceso al trabajo. Tu comunidad es rechazada, no puede acceder a proyectos de políticas públicas. Y si yo me acerco a mi comunidad visiblemente, inmediatamente el gobierno ordena a que me expulsen o se quedan sin proyecto. Entonces, de esa forma se maneja. ¿Y eso a quién vas a decirle? Supuestamente, de manera imparcial, tendrías que enviar tu denuncia a estas instancias, como son las CIDH y otras de la ONU que existen, pero si ves objetivamente que hay esa parcialización, entonces dudas. Y como decía aquí mi compañero, es que nosotros, ustedes, tienen que empoderarse, y empoderarse es tener confianza, conocimiento de todo, y eso te ayuda a reflexionar más, que ustedes, nosotros como pueblo, somos los más directos a defender nuestros derechos, a decirle basta a estos gobiernos autoritarios. Quisiera preguntarles a ambos, ¿cómo los gobiernos socialistas se convierten en el cáncer y opresores de países con muchas posibilidades? Bueno, es que uno siempre cree, bueno, eso ya dentro de las ideologías de izquierda, derecha, es que la derecha es de los blancos, de los ricos, de aquellos que maltratan, y la izquierda es de los pobres, ahora de los indígenas más, si quieres. Y como, bueno, el pueblo está enojado, dice sí, nosotros somos de izquierda, somos pobres, tenemos que llegar al poder, y es ahí que esta gente ambiciosa llega al poder y usa, instrumentaliza al pobre, a los pobres, y así se hace, ¿no? Entonces, yo creo que no es malo ser parte de una u otra ideología, pero lo que sí pienso que tiene que primar algo y lo que tiene que realmente primar justamente es el respeto por los derechos humanos, el respeto por el otro, porque todos tenemos derechos y no pueden matarnos de hambre los unos o los otros. Entonces, yo quisiera decirles que lamentablemente los gobiernos socialistas han hecho mucho daño por el hecho de que la gente, la mayoría ha creído ciegamente, pero no se ha llevado por más pobreza, por más engaño y sobre todo la instrumentalización que hacen a esta población, ¿no? Entonces, eso es malísimo y yo creo que eso no es democracia, no es vivir bien, no es parte siquiera de la filosofía de los pueblos indígenas, ¿no? Nosotros lo compartimos con eso y con eso termino. Nosotros hemos reflexionado más, por ejemplo, en Bolivia, las resistencias, cuando millones, miles de hermanos venezolanos llegaban a nuestros países a pedir limosna, no podían trabajar en ninguno de los países de Sudamérica y ellos nos decían, luchen, luchen por su libertad. Nosotros hemos luchado hasta el cansancio, pero no hemos podido y nosotros luchábamos y luchábamos y seguimos luchando porque no queremos llegar a eso. Yo solo añadir que los socialistas quieren el socialismo en general, adquiere tanto a los pobres que los multiplica, ¿no? Todos hemos oído eso alguna vez. Y la pobreza, la pobreza también es un estado mental. El socialismo penetra directamente la educación, la mente del individuo, lo aleja del crecimiento y de la libertad intelectual porque no les interesa que la gente piense. Eso fue lo que hicieron en mi país y eso es lo que el socialismo del siglo XXI ha exportado al mundo entero. Volver a la gente absolutamente dependiente y cuando somos absolutamente dependientes somos tan dependientes, somos tan dependientes que cada vez que nos volvemos más dependientes somos menos libres. Y si somos menos libres somos menos prósperos y si somos menos prósperos tendremos menos capacidad para hacer prósperos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Y lo peor de todo, lo peor de todo viene cuando somos absolutamente indolentes a la pobreza del otro y somos incapaces de hacer algo que por condición humana nosotros tenemos desde que nacemos que es la capacidad de ayudarnos, de salvarnos, de curarnos unos a otros incluso cuando no nos conocemos, ¿no? Tenemos esa capacidad y yo creo que a esa capacidad hay que apelar otra vez y la única manera de alejarse de la idea socialista esta salvadora de las naciones y de los pobres que son tan pobres luego que tenemos que estar todos ahí dándole todo incluso hasta la no comida para que no coma el pobre es ayudándonos unos a otros, ayudándonos siendo solidarios, ayudándonos entendiendo que la libertad es el objetivo y que nunca antes, nunca antes la libertad es más vulnerable como cuando ya se tiene que nadie nos engañe que nadie nos engañe la libertad hay que defenderla siempre cuando se tiene y pelear por ella cuando no se tiene porque siempre que hay alguien que piensa que ya tiene la libertad y que ya no hay problema que todo está garantizado por detrás hay alguien que se erige como moralmente superior esa moralidad de que podemos yo lo voy a hacer todo por ti que lo que quiere es quitarte la libertad entonces defendámosla siempre desde la libertad o luchando por ella pero alejándonos siempre de esa idea de que alguien venga a darnos lo que no somos capaces de generar nosotros porque allí lo único que quieren es alejarnos de la dignidad humana y de los valores básicos de la humanidad que es ser empáticos unos con otros y ayudarnos excelente muchas gracias por las preguntas son muy buenas y siguen llegando voy a escoger esta que estaba subiendo y algunas otras las estoy dejando para el cierre para que sepan quisiera preguntarles que es la pregunta que más ha subido es cómo llegar a tener el deseo de luchar y lograr hacer un cambio si la libertad no existe y no se permite la libre expresión bueno yo creo que sí hay hay memoria y tenemos nuestros pueblos nuestro país tiene memoria entonces yo creo que la alerta es muy importante y tejer redes visibilizar por ejemplo lo que está pasando en tu país nosotros entre el 2014 2015 estuvimos totalmente acallados totalmente al régimen copoto y las mujeres fuimos las que nos organizamos para visibilizar estas agresiones a nivel internacional tuvimos que salir con la ayuda de muchos aliados hacia Alemania para denunciar la grave situación de los territorios indígenas en medio ambiente y también denunciar esta violencia contra los derechos humanos contra la humanidad de quienes pensamos distinto y así fuimos tejiendo redes y alianzas y ahora yo lo veo un poco más fácil inclusive porque la mayoría de ustedes de los jóvenes manejan redes sociales tienen acceso a internet tienen celulares en cambio en los pueblos indígenas no hay mucha cobertura de internet las mujeres no sabíamos manejar celular no para hacer hemos hecho denuncias internacionales hemos tenido que capacitarnos en diplomacia indígena para saber qué organismos internacionales nos pueden recibir denuncias como mujeres y ahí estaba el examen periódico universal estaba la CEDAO el comité contra el racismo y discriminación algunas de ellas teníamos que enviar informes en inglés teníamos que buscar así amigos que hablaban inglés y que nos los traduzcan entonces esa fuerza que te da es justamente el amor que tienes por el país por tus hijos y por el futuro de tus generaciones entonces la lucha no es por hoy o solamente para mañana es para el futuro de nuestras generaciones qué vamos a dejar a nuestros hijos no podemos dejar un país con violencia un país cuando un tirano se haya hecho dueño de tu vida un tirano que decide por tu vida por ti y no queríamos eso así que yo creo que yo valoro y mi lucha también quiero decir no soy yo es colectivo muchos nos hemos sumado y esa voz es la que traigo aquí y esa voz es la que hemos llevado a nivel internacional y hemos hecho es denunciar denunciar y denunciar y eso yo creo que ha sido más efectivo porque en nuestro país o en tu país como decías la justicia y las otras instituciones están al servicio del tirano brevemente para mí un punto importante en esa organización digamos es la narrativa nosotros estamos viviendo o hemos vivido en una época en la que se ha solidificado se ha hecho como una roca la narrativa de todos estos gobiernos autoritarios sobre la igualdad del ser humano los derechos todos convertidos en derechos todos son derechos 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 y para ellos se inventan derechos y crean derechos son una maquinaria de crear derechos y son la propaganda la maquinaria de propaganda ideal entonces nosotros podemos y debemos cambiar esa balanza nosotros tenemos que crear nuestra narrativa de libertad ¿por qué no estamos haciendo esa propaganda de libertad? ¿por qué no le estamos diciendo a la gente que el camino es el camino de la libertad que las ideas donde tenemos valor como individuo y como ser humano es única y exclusivamente en las ideas de la libertad y no en las ideas de la colectividad absoluta necesitamos crear eso la invitación a todos es a que empecemos a hacerlo a que creemos nuestras propias redes nuestros propios proyectos de propaganda de libertad que le digamos al mundo como activistas pero como jóvenes todos los que están aquí en su escuela que muestren cómo es su sistema educativo en libertad que muestren cómo es la libertad de la educación que muestren todo lo que se pueda asociar a la libertad porque hay alguien que vive en un régimen dictatorial en una dictadura hay alguien hay un joven cubano que no tiene acceso a internet y que algún día verá ese vídeo y entenderá el valor que tiene defender la libertad entonces eso es una tarea pendiente que tenemos porque el enemigo nuestro el enemigo de la libertad tiene mucha pasta se gasta mucho dinero en propaganda y lo saben hacer muy bien entonces nosotros tenemos que empezar a equilibrar la balanza hay que cambiar el estatus una pregunta específica para ti Toribia por qué crees por qué crees que sin democracia no hay libertad es que bueno la democracia es un sistema de gobierno entonces y tiene como principio básico la libertad como principio básico la dignidad la justicia entonces eso es lo que rige y si no hay esa democracia es que no hay pues libertad te quitan o sea se vuelve un gobierno despota un gobierno que no obedece normas porque la democracia también tiene como principios y valores el respeto por las normativas de convivencia y esto en principio es la constitución política del estado si un gobierno no respeta la constitución y o cuando está ejerciendo el cargo y le gustó se engolosinó como se dice con el poder cambia la constitución y dice me voy a quedar unos 10 años más entonces es un gobierno tirano y no tienes la libertad de decirle es que no puedes y si le dices eso inmediatamente te persigue y saben que en este tipo de gobiernos la persecución no es solamente personal no solamente se ensañan contigo sino te investigan investigan a toda tu familia y de repente te llama tu primo o tu prima te dice ¿por qué estás hablando así del gobierno? no me van a retirar del trabajo por tu culpa ya no me hables ya no quiero que seas mi prima ya no quiero que seas de la comunidad por tu culpa entonces no hay pues libertad de esa forma operan eso de la persecución y me persigue no solamente te persigue a ti como persona te persigue de manera colectiva a tu familia a tus amigos a todos los que pueden le va acallando le va silenciando entonces no tienes libertad para decir este gobierno está andando mal está violando la constitución no es eso excelente para ti Junior ¿qué podemos hacer exactamente para ayudar a Cuba? alcen la voz pongan la prioridad en la demanda del pueblo cubano los cubanos saben lo que quieren miren hacia Cuba miren hacia Cuba no miren hacia Cuba solamente ahora miren hacia Cuba hace 65 años y verán el detrimento de todos los gobiernos democráticos de la región de nuestros vecinos aquí en el hemisferio lo vais a ver claro el patrón de conducta del régimen de La Habana ha sido exportado quirúrgicamente e insertado quirúrgicamente en las democracias de América Latina lo han mandado a Europa y Europa está sufriendo la tolerancia del régimen de La Habana pero los cubanos saben los cubanos sabemos tenemos y queremos usar las herramientas de la democracia para transitar hacia ella no estamos pidiendo intervenciones militares no estamos pidiendo que ningún gobierno de ningún país vaya a Cuba a solucionarnos el problema entendemos que la libertad pasa única y exclusivamente y es sólida única y exclusivamente cuando la hace la gente cuando todos participamos en los procesos de liberación por eso la petición la invitación el llamado a la acción es a que todos los gobiernos democráticos a que todos los individuos que vivimos en libertad a que todo el que pueda sostenga el apoyo al pueblo de Cuba y no al régimen de La Habana porque Cuba es más que esa dictadura los cubanos somos mucho más que eso lo hemos sido siempre no fue Cuba la que le hizo lo que le hicieron a Venezuela no fue Cuba fue el régimen de La Habana entender eso y salvar el lenguaje corregir el lenguaje con el que hablamos sobre mi país es un primer paso porque Cuba no es su dictadura Cuba es mucho más que eso los cubanos no somos lo que el régimen es entonces díganle a sus amigos en la comunidad nacional díganle a sus gobernadores a sus políticos díganle que el mensaje que pueden enviar para apoyar al pueblo cubano es al régimen decirle que no tendrá prebendas que no tendrá beneficios que no tendrá una silla que no tendrá tribuna jamás hasta que los cubanos no tengan la posibilidad de decidir en qué país quieren vivir esa es la llamada a la acción porque estamos usando la democracia estamos pidiendo que nos apoyen a usar las herramientas de la democracia para ir hacia ella para construir nuestra libertad tenemos una visión de país ahora necesitamos la solidaridad y la solidaridad en acción pasa por esos comunicados por statement pasa por decirle al régimen de La Habana no usted aquí no tiene silla caballero usted no puede tener silla en un espacio democrático porque en su país usted criminaliza la disidencia política hay que aislar a las dictaduras a todas hay que aislarlas porque es el único lenguaje insisto que entienden ¿cómo ha afectado la falta de democracia y la represión sobre la educación de los niños? ¿creen que fue necesario que pasaran cosas trágicas en sus vidas para convertirse en activista? ¿cómo podemos evitar que se utilice la memoria histórica de los pueblos originarios para hacer llegar a los tiranos al poder? ¿cuáles son los primeros síntomas o señales que tiene un gobierno potencialmente dictatorial? ¿cómo podemos ayudar a Venezuela y Cuba a nosotros los guatemaltecos? ¿cómo pedir libertad sin tener la libertad? son muchas las preguntas que quedan sin realizarse en este espacio se nos ha acabado el tiempo de este espacio de preguntas y respuestas pero los exhorto a que se unan a los talleres a partir de las 14 horas y puedan acercarse a nuestros conferencistas a todos a uno al que los haya impactado o a todos interactúen compartan hagan preguntas sigan indagando son temas muy importantes y algunas de estas preguntas son muy valiosas después de que este espacio tendremos un documental seguido de una intervención artística y después tendremos una sorpresa para todos ustedes les agradezco a Toribia Junier y a ustedes por las preguntas tan valiosas muchas gracias y el evento continúa a Toribia a Toribia